Bueno, me encuentro aquí en La Guaira con su gobernador José Alejandro Terán y es que se ha producido un hallazgo arqueológico de importancia capital. Las bóvedas de La Guaira que han aparecido por los trabajos de excavación de la construcción de la Plaza Francisco de Miranda, que junto con otros elementos de interés arqueológico, pues conforman un patrimonio invaluable de este estado de nuestro país. Gobernador, cuéntenos. Me siento emocionado. Día del Corpus Christi y qué bendición de Dios para nosotros los guaireños y para la venezolanidad el fortalecimiento de nuestra identidad a través de este hallazgo precisamente este día. Hoy que usted se encuentra en el estado a propósito del Corpus Christi, mira lo que se descubre en la ciudad de La Guaira. Las llamadas bóvedas históricas de la ciudad amurallada de La Guaira, donde personas importantísimas que participaron en las luchas por nuestra independencia estuvieron aquí en estas bóvedas incluso privados de libertad, entre ellos el propio Picornel, donde lo visitaba José María España y Manuel Gual, pero también estuvo el generalísimo Francisco de Miranda luego de la capitulación. Esto nos emociona mucho, de verdad, porque es como conectarnos con la historia. Ya veníamos emocionados con el hallazgo de la muralla, cuando empezamos a hacer las primeras excavaciones, que encontramos la muralla. Y eso fue para nosotros una emoción muy grande, que no íbamos a imaginar, sospechábamos que esto iba a suceder. Y ya está, ministro, ahí podemos ver realmente los primeros hallazgos de esta bóveda de La Guaira. Allí, nosotros articulándonos con ustedes, con el Instituto de Patrimonio, respetando todos los criterios técnicos históricos, vamos a hacer este trabajo para ir descubriendo con todos los elementos técnicos de lo que está aquí. Y en función de eso, replantearnos el proyecto de nuestra gran plaza, que es Sebastián Francisco de Miranda. Paradojas, una iniciativa de construcción de una plaza deriva en el hallazgo de elementos de interés arqueológico importantísimos, que les decía, no solamente para la ciudad, no solamente para el Estado de La Guaira, sino para el país todo y para la historia de nuestra América. Estos lugares fueron espacios de acontecimientos históricos irrepetibles, con personajes de primer orden. Así que, con toda certeza, gobernador, este espacio se convertirá también en un sitio de interés turístico para el turismo histórico que nos ofrece La Guaira. La reflexión que a uno le viene en este momento con profunda nostalgia es en qué momento de la historia se permitió que todo esto fuese sellado, en qué momento de la historia se permitió que le echaran concreto encima a todo lo que fue nuestro pasado. Es que, insisto, querían borrar nuestra memoria histórica. Y gracias a la revolución bolivariana, gracias a Hugo Chávez, que ha sembrado en nosotros esa sensibilidad por el fortalecimiento de nuestra identidad, el fortalecimiento de nuestra conciencia histórica. Entonces, mire lo que sucede. La bendición de Dios Todopoderoso, que nos acompaña hoy día del Corpus Christi, y se logran estos hallazgos. Yo voy a cuidar mucho cada detalle, ministro, con todos los conductores, acompañados de nuestros especialistas, del Instituto de Patrimonio, y también de Patrimonio Municipal, Patrimonio Estadal. Vamos a estar cuidando los detalles de que se respete realmente todo lo que podamos hacer para tratar de rescatar lo que podamos rescatar de esta gran obra histórica que nos identifica como guaireños y guaireñas. El proyecto sufrió la primera modificación en el momento en que empezamos a encontrar hallazgos de la muralla. Y de ahí me replantearon el proyecto. Todavía ayer me reunía yo con los ingenieros, después de haber recibido la asesoría de los especialistas en patrimonio y del IPC, para mostrarme a ellos cómo estaba replanteado el proyecto. Hoy cambia la cosa nuevamente. Hay un nuevo hallazgo. Conseguimos las bóvedas. Sospechábamos esto. Pero una cosa es que tú lo sospeches, que lo veas en los libros de historia, y otra cosa es que cuando con mucho cuidado puedas excavar y te encuentras que ahí está nuestra historia. La enterraron, ministro. Lo más probable es que toda esta zona sea de altísimo interés arqueológico. Probablemente. Probablemente. Y vamos a ir descubriendo poco a poco. Y eso sí, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a las normativas, con nuestros arqueólogos, con nuestros historiadores, porque ya esto adquiere otra dimensión. Para mí lo importante ahora no es simplemente hacer una plaza. Ahora esto cambia el espíritu, el propósito de lo que fue esta intervención. El hacer la plaza Francisco de Miranda fue lo que nos motivó. Pero el mismo espíritu inmortal de Francisco de Miranda nos lleva a nosotros a encontrarnos con estos hallazgos. Cosas. Se realizó aquí en La Guaira hace poco el Congreso Nacional de Historia. Y ahora La Guaira nos está dando testimonios de historia. Pareciera que fuese un regalo de Dios. Así es. Gracias, ministro. Éxito, gobernador. Gracias.